Con la participación de seis equipos argentinos comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019, pudieron ser siete, pero Talleres de Córdoba perdió la eliminatoria ante Palestino de Chile. Los primeros en salir a la cancha serán San Lorenzo, Godoy Cruz y Boca, que jugarán este martes. Aquí, las listas de buena fe y el fixture de los seis aspirantes a la corona continental, que en 2018 quedó en poder de River. Boca, pone primera frente a Jorge Wilsterman. El elenco que conduce de Gustavo Alfaro se presenta frente a Jorge Wilsterman en Cochabamba desde las 21,30. Es parte del Grupo G, que también componen Atlético Paranaense y Deportes Tolima. Más allá de los habituales integrantes del plantel profesional, en la lista de buena fe de 30 futbolistas aparecen varios juveniles, como Adrián Sánchez, volante central, categoría 99, capitán de la reserva, Aaron Molinas, mediocampista ofensivo, categoría 2000. Y Brandon Cortés, delantero, clase 2001. 5 de marzo a las 21,30, Jorge Wilsterman VS. Boca 12 de marzo a las 19,15, Boca VS. Deportes. Tolima 26 de marzo a las 21,30, Atlético Paranaense VS. Boca 10 de abril a las 21,30, Boca VS. Jorge Wilsterman 24 de abril a las 21,30, Deportes Tolima VS. Boca 9 de mayo a las 21,30, Atlético Paranaense VS. Boca la ilusión de San Lorenzo el ciclón de Jorge. Almirón transita un duro presente en la Superliga, pero apuesta a exhibir otro rostro en el certamen continental, que lo vio campeón en 2014. Por. El grupo F, debuta este martes desde las 19,15 frente a Melgar en los 2,300 metros de altura de Arequipa. Palmeiras y Junior de Barranquilla. Los otros participantes de la zona. Martes 5 de marzo a las 19,15 Melgar VS. San Lorenzo miércoles 13 de marzo a las 19,15 San Lorenzo VS. Junior martes 26 de marzo a las 19,15 San Lorenzo VS. Palmeiras martes 9 de abril a las 21,30 San Lorenzo VS. Melgar, jueves 25 de abril a las 21,00 Junior VS. San Lorenzo miércoles 8 de mayo a las 21,30 Palmeiras VS. San Lorenzo con la presentación. De Lucas Bernardi como nuevo entrenador, el tomba va por una nueva experiencia en la Copa Libertadores. Debuta este martes frente a Olimpia en Mendoza. Desde las 19,15. Integra el grupo C, del que también forman parte Sporting Cristal y Unión Concepción. Martes 5 de marzo a las 19,15. Godoy. Cruz VS. Olimpia martes 2 de marzo a las 21,30. SP. Cristal VS. Godoy Cruz. Miércoles 27 de marzo a las 19,15. U. Concepción VS. Godoy Cruz. Martes 9 de abril a las 19,15. Olimpia VS. Godoy Cruz. Martes 23 de abril a las 21,30. Godoy Cruz. SP. Cristal. Jueves 9 de mayo a las 19,15. Godoy Cruz VS. U. Concepción River va por el BICAMPONAT o con Marcelo Gallardo como entrenador. River ganó dos. Copas Libertadores, en 2015 y en 2018. Pues bien, el conjunto de Núñez se ilusiona con el BICAMPONAT. El miércoles, desde las 21,30, visita a Alianza Lima en su debut en el Grupo A, que también integran Palestino de Chile e Inter de Porto Alegre. 6 de marzo a las 21,30, Alianza Lima VS. River 13 de marzo a las 21,30, River VS. Palestino 27 de marzo a las 19,15, Inter VS. River 11 de abril a las 19,00, River VS. Alianza Lima 24 de abril a las 19,15, Palestino VS. River 7 de mayo a las 21,30, River VS. Inter Rosario Central, con la era post-BAUZ. El canalla se clasificó como vencedor de la Copa Argentina, bajo la gestión de Edgardo Bauza. El patón fue cesanteado y en su lugar asumió Paulo Ferrari, el miércoles, desde las 21,30, hará su presentación en el gigante de Arroyito contra Gremio. Por el Grupo H, en el que también se enfrentará con Libertad de Paraguay Universidad Católica. 6 de marzo a las 21,30, Rosario Central, VS. Gremio 13 de marzo a las 21,30, o Universidad Católica VS. Rosario Central 28 de marzo a las 21,00, Libertad de Paraguay VS. Rosario Central, 10 de abril a las 21,30, Gremio VS. Rosario Central 24 de abril a las 19,15, Rosario Central VS. Universidad Católica 8 de marzo a las 19,15, Rosario Central VS. Libertad de Paraguay Huracán se ilusiona de la mano de Mohamed El Turco reemplazó a Gustavo Alfaro como entrenador y si bien no atraviesa por un gran presente en la Superliga, en la Copa Libertadores buscarán reencontrarse con su mejor versión. El Globo debutará este jueves. En Parque Patricios, ante Cruzeiro desde las 19, por el Grupo B, que comparten junto con Emelec y Deportivo Lara. Arqueros 1 Anthony Silva 22 F. Pelegrino. 17 Joaquín Mendibe 27 Rafael Ferrario Defensores 2 Federico Manchinelli 4 Carlos Araujo 6 Saúl Salcedo 28 Cristian Chimino 13 Walter Pérez 3 Pablo Álvarez 25 Omar Alderete 23 Lucas Meroya 12 Fernando Costiuk Volantes 18 Patricio Toranzo 5 Israel Damonte 10 Andrés Felipe Roa 15 Iván Rose 11 Carlos Ausqui 30 Daniel Hernández 16 Javier Mendoza 7 Juan Ignacio Sils 14 Federico Marín 29 Matías Juárez 26 Agustín Casco Delanteros 8 Lucas Barrios 21 Lucas Gamba 9 Andrés Chávez 24 Juan Garro 20 Norberto Briasco 19 Nicolás Cordero 7 Marzo 19 Huracán VS Cruzeiro 14 Marzo 23 MLEC VS Huracán 27 Marzo 21 30 Dep Lara VS Huracán 9 Marzo 19 15 Cruzeiro VS Huracán 23 Marzo 19 15 Huracán VS MLEC 8 Marzo 19 15 Huracán VS Dep La